Demencia criminal o un nuevo tipo de terrorismo, la masacre de Connecticut, nos recuerda a otras, Denver, Toulouse, Wisconsin, solo durante este año. ¿Cómo enfrentar esta creciente patología social? ¿Existe un real control en la tenencia de armas? Los resultados hablan por sí solos. El número de muertos por el tiroteo en una escuela desestado es de 26. La policía ha informado que el asesino se autoinfligió daños para propiciar su muerte. Nicolás Sánchez O'Donovan nos brinda más detalles de uno de los más graves tiroteos en la historia de Estados Unidos en directo. Nicolás, cuéntanos cómo ha sucedido esta tragedia y ahora, ¿cómo se lleva a cabo la investigación? ¿Y qué comentarios han escuchado por parte del gobierno al respecto? Bueno, nueva tragedia en una escuela aquí en Estados Unidos. En esta ocasión se trata de un tiroteo en la escuela de educación primaria Sandy Hook de Newtown, en el estado de Connecticut. Corrían las nueve y media aproximadamente de la mañana del viernes, hora local, cuando un pistolero entraba en esa escuela primaria dejando al menos 26 fallecidos, entre ellos 20 niños según fuentes policiales. Hay que recordar que al centro acuden alumnos de entre 5 y 10 años, por lo tanto estamos hablando de niños de muy corta edad. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dio una rueda de prensa. Muy emocionado estaba el mandatario al que incluso se le escaparon algunas lágrimas recordando a las víctimas. Estos niños tenían toda una vida por delante, cumpleaños, graduaciones, su boda, sus propios hijos. Entre los fallecidos hay también maestros, hombres y mujeres que habían dedicado su vida para que los niños cumplieran sus sueños. Nuestros corazones están rotos hoy por el dolor de los padres, abuelos y hermanos de esos niños. Tenemos que tomar medidas significativas para impedir que esto vuelva a suceder. Tras unos primeros momentos de confusión ya se ha confirmado que el autor de los disparos es un joven de 20 años, identificado como Adam Lanza, que también ha fallecido en el suceso y su cuerpo se encontró dentro del recinto escolar. Lo que no se sabe aún es si le abatieron las fuerzas del orden o si se quitó él mismo la vida. La policía también ha informado que entre los fallecidos se encuentra la madre del asesino, que era una profesora en la escuela primaria. Además, informaciones de última hora apuntan a que el hermano de Lanza también ha sido encontrado sin vida, aunque parece que fue asesinado en su domicilio de Nueva Jersey, a unos 120 kilómetros de la escuela primaria. Un testigo presencial asegura que escuchó al menos 100 disparos, lo que pondría en evidencia que el pistolero utilizó armas semiautomáticas. Se especula que en total portaba aproximadamente cuatro armas y además un chaleco antibalas. La investigación baraja la posible presencia de un segundo asaltante. De momento, esa segunda persona se encuentra bajo custodia policial, pero se desconoce si tiene relación o no con los disparos. Por cierto, delante de la Casa Blanca se han registrado protestas exigiendo un cambio en la ley que haga más difícil el acceso a las armas en Estados Unidos. Ahora, esta no es la única tragedia que se ha producido en alguna escuela de Estados Unidos. ¿Qué otros casos recientes de tiroteos se han producido en ese país? Pues no es la primera vez que hay una situación de este tipo en Estados Unidos. Todos recordamos el caso de Columbine en 1999, donde murieron 15 personas. Ese día conmocionó a toda una generación de estadounidenses. También hay que recordar la masacre de la Universidad de Virginia Tech, donde murieron nada más y nada menos que 33 personas y resultaron heridas otras 29. Fuera de los centros educativos también se han dado una gran multitud de masacres. La más sonada este mismo año fue sin duda la que sucedió en un cine de Aurora, en el estado de Colorado, donde un joven vestido de negro interrumpió en una sala de cine y mató a 12 personas. En aquella ocasión el autor de los disparos sobrevivió. Para los expertos este número de matanzas no es casualidad. Y escuchamos ahora la opinión de los expertos con respecto a este tema. Tenemos que reconocer que no es algo que está pasando por coincidencia. No es por casualidad. Creo que como vemos que la economía va empeorando dentro de los Estados Unidos. Eso está causando muchos problemas sociales y problemas mentales para mucha gente. Que desafortunadamente está sacando su coraje de estas maneras totalmente terribles. Y creo que por eso más que nunca tiene que haber un cambio en la política en este país para regular el tipo de armamento que sea usado por gente civil, que en verdad no necesita este tipo de armas. Entre otras también hay que recordar, por ejemplo, la matanza del templo Sikh en Wisconsin. O hace escasamente unos días una matanza que ocurrió cuando un pistolero abrió fuego en un centro comercial de Oregon dejando varios muertos. Volviendo a las aulas cabe recordar que este es el séptimo tiroteo en una escuela de Estados Unidos en lo que va de año. En total este tipo de ataques han dejado ya 39 muertos en 2012 en este país.